Por virtud del cual se adiciona el segundo párrafo al artículo 278 bis del Código Penal del Estado Unido y Sobre la Muda de Puebla. Con fundamento del artículo 123, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Unido y Sobre la Muda de Puebla, 120, fracción sexta y demanda los antiguos del Reglamento Interior del órgano honorario Congreso del Estado Unido y Sobre la Muda de Puebla, se toma la iniciativa de decreto de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.